Voy a subir aquí a bomberos, eh. Arly, shut up. Ey, ¿qué te pasa? Ey, ¿qué te pasa? Tiene dos años, hookah. ¿Cuánto? Dos años. Yo pensé que tenía como siete. Aunque tuviera siete. Tiene dos años y lo mandaste a abrir la puerta hace rato. ¿Qué te pasa? Te quiero. Te quiero la puerta. Con dos años y gateando. Ey, te interesa.